Ya estamos de regreso en TDA, qué rico que nos acompaña y yo sé que todos en casita tenemos la misma pregunta a la que tenemos acá en el estudio, en nuestra casita de TDA, ¿a dónde te vas a ir Jessica Fox? La pregunta del millón de dólares. ¿A dónde no me voy a ir? Bueno chicas, pero en serio, en serio, ahora estoy hablando en serio. Han sido 13 años aquí en Tu Desayuno Alegre, le he dedicado mi vida a este programa, ha sido como mi hijo. Y ustedes me conocen que a través de estos 13 años he sido una mujer muy inquieta, hay muchas cosas que quiero hacer, hay unas oportunidades grandísimas que se me han presentado que yo jamás me imaginé. Que regresar hoy será algo de cine, regreso a un programa muy importante en la radio que me tiene muy muy contenta porque es un proyecto muy grande. Ustedes saben que a mí me encantaba escribir comerciales y los jingles para los comerciales. Y te siguen cantando, es tu hobby. Pero nunca, pero nunca lo había hecho y entonces ahora se me presentó la oportunidad de poder escribir, a mí me gusta mucho escribir y producir y se llegó la oportunidad y fue para mí con mucho miedo porque esta era mi seguridad, esto eran ustedes, mi público, era levantarme durante los últimos 13 años todas las mañanas sabiendo que tenía un compromiso con todos ustedes y el equipo de TDA, el mejor equipo de la televisión. Y saber que los hacíamos reír, que todas las mañanas la gente se acuerda de nosotros porque en vez de ser un noticiero lleno de cosas difíciles, pues les traemos y les traemos alegría y música y diversión y ha sido muy importante. Conocí tantos artistas, conocí gente maravillosa, productores, mis jefes, súper agradecida con Benevisión que me ha dejado las puertas súper abiertas y ha entendido a Univisión que nos ha permitido durante estos últimos 13 años estar ahí. Mi Vale querida, que me llevaba todos los días a mi camerino mis bananas, voy a extrañar las bananas. Te lo voy a mandar a mí, igual nos vamos a ver. Eres una compañera increíble, ha sido una bendición conocerte, compartir el camerino, te voy a extrañar un montón, ha sido como otra de mis hermanas. Valentina ha sido una persona tan increíble, nos llevamos súper bien, aparte esta niña jamás en los cuatro años y pico para cumplir 5 en agosto jamás ha estado de mal genio, nunca ha tenido una actitud mala, siempre tiene una sonrisa, siempre está lista para aprender, para ayudar. Esa es una bendición tener como compañeros a Vale y a Carlitos. Me voy para allá con su permiso, me tengo que atravesar porque esta mujer me quiera a su lado y cuando Jessica me quiera a su lado no hay quien la pare. Sin llorar, que estamos contentos. Carlitos el llorón. Cuando Carlitos entró al programa hace 12 años y medio, fue una grata sorpresa, fue algo maravilloso y yo se lo digo y lo sostengo, ha sido un privilegio, una bendición trabajar con un hombre que es respetuoso, que te cuida a todo momento, que está pendiente de ti, que da unos besos deliciosos. ¡Ay! ¡Ay no! ¡Charlie! Da unos besos deliciosos. Y durante estos casi 13 años tuvimos la confianza de convertirnos en esposos ante todos ustedes. Tuvimos a nuestras hijas, a Vale, a Jimena, que la extrañamos también muchísimo. Y se formó una familia, entonces yo tengo a mi lado a mi esposo, a mi amigo, a mi compañero, a mi consejero y me di cuenta que nos amamos profundamente y tenemos un respeto grandísimo porque no importaba lo que pudiese pasar, siempre estuvimos juntos y siempre respetándonos y siempre apoyándonos y admirándonos. Y esto te salió bien y esto está tal y cuando él sabía que a lo mejor yo no tenía un buen día nos apoyamos y esto fue la familia que se creó junto a Vale Carlitos y esa servidora. Y tú eres uno de los regalos más lindos que mandaron los 25 años en la tele. ¡Qué hermoso! Y yo creo que ya estamos listas para la sorpresa. Tenemos un invitado especial que nos va a decir cómo te va a ir a ti Jessica Fox, así que ¿estás lista? ¡Ay sí! A esta mujer siempre le va a espectacular. Bueno, que pase el invitado, por favor. ¡Sí, que pase! El obvio grupo, Dios te bendiga. ¡Que pase la sorpresa, por favor! ¡Dónde está! Pero ustedes armaron esto muy rápido. ¡Oh! 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 ¡My God! Yo traigo un pronóstico muy especial. ¡Soy yo la licenciada de Esquimena Córdoba! ¡Sí, señor! ¡Qué gusto! Oye, la familia completa, no lo puedo creer, impresionante. Quiero decirles que este es un momento especial. Hay cosas que se ven en casita, que ustedes pues tienen que ver esta parte, pero nosotros somos una gran familia, un gran equipo. Esta mujer que tenemos al lado nos ha enseñado muchísimo. Yo personalmente quiero decirle que yo siempre le pedí a Dios trabajar con la mejor. Y Dios me la mandó durante 13 años. Y yo sé que va a seguir siendo la mejor porque es una mujer emprendedora, talentosa, profesional. Quiero decirle que en miles de programas que se grabaron de aquí... 4,579 mil con los que faltan. ¡Miles! Todos los programas diste tu 100% y eso Dios lo ve y Dios te bendice por eso. Yo tengo un pronóstico muy esperado para Jessica. ¡Mira, está lindo! Mira, está la familia. Papá, mamá y las niñas. Ve que hacemos hijos muy bonitos. Antes quiero decirle a Jessica, yo ya se lo he dicho, yo ya he aprendido muchísimo. Ella ha sido y fue y será siempre una gran maestra para mí. De verdad que eres una mujer extremadamente talentosa. Y te pronóstico que donde quiera que vayas el sol va a salir y resplandecer para ti. Y con truenos y relámpagos ninguna tormenta se va a acercar a tu vida. Y una lluvia de bendiciones va a haber siempre en tu camino. Ay, amiga, lo obvio. Es verdad, qué bonito. Qué lindo, qué lindo. Hay otra sorpresa que tenemos. Por fin, el carro del año. Casi, casi, pero hay que hacer un recuento, ¿verdad? Sí. Un recuento. Un recuento de los mejores momentos de mi querida Jessica Fox por aquí en TVA. Vamos a verlo. Bueno, pero pongámonos todos.